Los juegos indie son sin lugar a dudas la puerta de entrada a descubrir ideas poco convencionales o incluso demasiado sencillas en algo que resulta ser más divertido o memorable de lo que esperabas. One Button Bosses es un claro ejemplo de cómo una idea simple se convierte en un juego adictivo y retador. Como tal, este juego no tiene una historia per se, pero sí nos guía a través de su campaña para conocer al asistente Ace, que nos llevará a través de los 50 niveles donde enfrentaremos a diversos jefes. Me atrevo a decir que este asistente es el corazón de One Button Bosses por sus diálogos, su carisma y porque básicamente somos su paño de lágrimas durante esta aventura. Ah, también es el encargado de explicarnos las bases del juego, pero eso es secundario. Tal y como su nombre dice, este juego también presenta un estilo visual minimalista, como una paleta de colores súper limitada pero que a la vez permite intercambiar entre varias paletas de color, ya sea porque quieres que se adapte tus posibles problemas visuales o porque simplemente te gustó lo que acabas de desbloquear. Tenemos niveles que básicamente son fondos de color sólido y que se acompañan por elementos de interfaz de usuario tan simples como la vida del enemigo. Justo al centro de cada nivel tendremos al jefe que enfrentaremos y a su alrededor nuestro personaje se irá moviendo de forma automática. Tanto enemigos como jefes están basados en figuras geométricas, siendo su diseño simplista. Algo que le da un toque más intenso a cada enfrentamiento es que veremos diversos efectos especiales que también están hechos con figuras geométricas y siguen siendo sencillas, por ejemplo líneas que van de adentro hacia afuera o asteriscos y X moviéndose lentamente. La música acompaña la intensidad del juego, aunque no necesariamente destaca, o al menos desde mi punto de vista le presté más atención a la jugabilidad y no morir que a la música. One Button Boss es un juego que como su nombre dice, usarás un solo botón para acabar los 50 niveles de campaña. Nuestro protagonista irá adquiriendo habilidades para esquivar los ataques conforme progreses. Por ejemplo, inicialmente solo podrás cambiar la dirección en la que se mueve, pero más adelante podrás hacer dash o incluso lanzar un láser. La campaña es una línea recta, pero cuando llegas a un jefe principal tendrás la opción de elegir qué nivel jugar, pues solo tendrás que acabar con un número determinado de niveles para poder progresar. Por ejemplo, completar 4 de 6 posibles opciones. Esto hace que en cierta forma la dificultad sea menor, pues si un nivel se te complica demasiado, siempre podrás optar por otra opción. Durante la campaña también habrán desviaciones para el modo roguelike. En estas desviaciones podrás jugar en niveles aleatorios con un número limitado de vidas hasta acabar con un número determinado de niveles. Por ejemplo, en el nivel 1 tendrás una red con 8 niveles, y en el camino podrás, además de pelear contra enemigos, adquirir mejoras de ataque o recuperar vida. El objetivo es acabar todos los niveles, y si pierdes, pues regresas a la línea principal de la campaña. Este modo también está disponible para elegirse desde la pantalla de inicio. En cada enfrentamiento obtendrás puntuaciones que podrás ir comparando con otros jugadores y la red jugabilidad justamente recae en superar tus puntajes o los de otros. One Button Bosses es el claro ejemplo de que lo sencillo puede convertirse en algo grandioso y adictivo. Objetivamente hablando, no es un juego de larga duración si a ti no te agrada la red jugabilidad como tal o la idea de superar puntuaciones, y que puede que sus gráficos no te encanten o incluso creas que la dificultad no es tan elevada. Pero el corazón de este juego es precisamente lo sencillo que es jugarse con un solo botón. ¡Suscríbete al canal!